A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Ah? ¿No se puede tener intimidad? Por favor, reina. Estás en medio del patio. ¿Qué intimidad vas a pedir? Ah, o sea, yo no le puedo hacer una cena romántica a mi marido, ¿no? ¿No les ha visto que la ex esté mirando lo que hace su exmarido? Bueno, a mí me interesa muy poco su intimidad. He salido por curiosidad, porque escuché ruido, nada más. Ya me voy a dormir. ¡Eh, Nacho! Un momentito, un momentito a todos, un momentito. ¿Qué pasa? No te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Lucho? ¿Vio loca o qué? No me parece... Yo no entiendo. Explícanos un poco. Listo. Se van poniendo esto, por favor. ¿Y eso? Ya, ya, ya. No quiero que ni escuchen ni vean nada. Esta noche es una cena romántica. Ay, me parece el colpo. Por favor, colabora, Charo, ¿ya? A usted no, don Gil. Usted ya no escucha nada. Yo oigo perfectamente. Pero mientras sueño mi palomita, no quiero escuchar nada inconveniente. Así que dan. Ah, ya. Cójanos más. Ponga de ahí también, por si acaso. Ya. A ti, niño. Toma. Doble. Tú que eres menor de edad, doble. ¿Ya? Y si por esas casualidades escuchas algún ruidito raro, es que yo a veces sufro de asma. Ah, sí. Mi tía Tere también sufre de eso en las noches. ¡Hola, Tere! Eh, cuando estoy durmiendo a veces me asfixio con mi oso. Ah, fiesta. Ya, ya, ya. Tiene derecho también, ya. Bueno, todos, todos a dormir con sus algodones, sin mirar, sin escuchar, que esta noche hay la sonora matancera con todo. ¿Ah? ¿Ustedes? A la sala. Pero si hoy no es sábado. Eh, no me importa. Hoy hay matanga, dijo la changa. Eh, reinita. Eh, ya están grandes. Lucho, por favor, ya saben todo. Vaya, vaya, vaya de una vez. No lo quiero imaginar. No lo quiero imaginar. No lo quiero imaginar. Chao, chao. Bueno, empecemos a disfrutar de nuestra noche. ¿Estás enamorada de Bruno? Perdóname, Francesca. Tenía que decírtelo algún día. Espero que no te molesten, ¿no? Bueno, yo sé que entre amigas no está bien visto, pero es que ya no puedo más con esto que siento. ¿Me odias? Por supuesto que no, Carmela. Yo te comprendo. En el amor no siempre una manda, hija. Ay, no sabes cómo me alegra saber que me comprendes. Sí, claro que te comprendo. Además, descuida porque entre Bruno y yo hace mucho tiempo que no pasa nada. Entonces, ¿tengo tu consentimiento? Por supuesto que sí. Oye, amiga, gracias. Muchísimas gracias. Ahora te suplico que me ayudes. Nadie mejor que tú para poder decirme cómo conquistar a Bruno. Bueno, no creo que sea difícil. A Bruno le gustan las mujeres directas, las que van al grano. Pero eso es lo que he intentado hacer. ¿Ah, sí? Sí. Quizá debiste ser más directa aún. A Bruno le gustan las mujeres que toman la iniciativa, las que se le tiran encima. Ay, ¿de veras? Sí, sí, sí. Así que asfíxialo. Bueno, muchas gracias, amiga. La verdad es que no sé qué haría sin ti. Bueno, Checa, ¿dónde está la servidumbre? ¡Carmela! ¿Carlos? ¿Estás chateando con Carlos Cabrera? ¿Celos? No, no, no. Solo preguntaba. ¿Qué tienes? Es mi amigo, ¿no? Ay, además es muy gracioso. Viviana, de verdad me parece de muy mal gusto que estés chateando con alguien cuando yo estoy aquí. Ya, estoy respondiendo, nada más. Pero, ¿por qué la gente es así ahora? ¿Prefieren conversar con alguien que está en otro lugar en vez de conversar con alguien que está aquí? Por favor, ¿puedes dejar ese teléfono? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Dios, es el colmo! Ya, ya termino. Ya, ya, pero déjalo. Viviana, por favor. Ya, mira, ya. Ya está. Apago. Ya. ¿Listo? ¿Se acabó? Muy bien. Bueno, entonces es hora de ponerse cómodos y empezar con los jueguitos correspondientes. No conozco. ¿Sí? Vamos, voy al canguro. Sí, 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 sí. Por Dios, ya. Es muy bonito, es muy bonito. ¿Ah, sí? Sí, sí, te voy a contar. Voy a contar el oídito, ¿sí? Vas a ver. El canguro resulta que... Ay, Dios mío. Ay, cómo te tengo, ¿no? Carlos se pasa. ¿Ya no? ¡Dios! ¡Buenos días! ¡Qué bien! ¡Ya, ya! ¡Suelta! ¡Élame! ¡Suéltame! ¿Utilizando? ¿Qué hablas hoy? ¡Oye! ¡Sopedazo de idiota! ¿Tú crees que Cayetana se ha fijado en tu hermosa cara? Ah, para ahora, Nesia, soy yo sordo, soy. Joel, por favor, date cuenta. ¡Date cuenta! Lo único que Cayetana quiere es estar cerca de Nicolás y fastidiar a tu hermana. ¡Mira lo que ha conseguido separar a tu hermana de toda tu familia! ¡La pichón! ¡La pichón es la rencorosa! ¡Ella perdonaría a todos, estaríamos felices! Joel, Grey sabe de lo que es capaz Cayetana. Cayetana ya cambió. ¿Por qué nadie entiende? Joel, por el amor de Dios. ¡Entiende, les está mintiendo a todos! ¡Mira, es imposible que Cayetana se fije en ti! ¡Mamita, mamita, mamita! No seas necia, pe, ¿ya? Tú no eres la única que ha caído rendida ante mi simpatía y mi carisma, ¿ya? ¿Mamita? ¿Está bien? ¿O no? Ya, 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 deja de molestar, pe, ya. Ya supérame, ya. Ya fue ya. Olvídame, pe. Yo no tengo la culpa de que estés sola y amargada, pe. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo te mato! ¡Te mato! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame, suéltame! ¡Dámate! ¡Dámelo! ¡Te voy a matar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huye! ¡Huye, cobarde! ¡Huye! Ay, Bruno, Carmel ha venido a verte. Me imagino lo mucho que has estado esperando esta visita. Cuando a uno le gusta a alguien es imposible de ocultar. Francesca, por favor, no me dejes sola. Francesca, no te vayas. Francesca, por favor, no me dejes sola. Esta mujer es muy mayor para mí. Francesca, por favor, por lo que más quieras. No me dejes sola, por favor. ¡Ahora sí, por mucho! ¡Ahora sí! Oye, oye, solo, mío. No, 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 escúchame, suéltame. ¡Ay, Dios mío! ¡No, oye! ¡Espérate! ¡Ay, qué gracioso! Pero si es en una pareja perfecta. Ay, gracias, Carmela, gracias. Gracias a ti. Voy a dormir de excelente humor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.